Ahí está la pared Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy y yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día No puedo mirarte, no puedo besarte Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día Yo no puedo mirarte, no puedo besarte Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día